¡Nadie a los fogones! ¡Nadie a los fogones! ¡Nidiós! ¿Qué pasa, Labordetas? ¿Cómo estamos? Hoy os traigo una tapa típica de Zaragoza, aunque se hace con un producto de Teruel. ¡Soy de Teruel! El famoso jamón batido. Solo necesitaremos queso crema, mayonesa, tomates cherry, pan tostado y tacos de jamón de Teruel. ¡Yo amo el jamón! ¡El de Teruel y no el de Choc! Para empezar, cogemos el vaso batidor y echamos el jamón. Lo batimos, que queden miguitas. Cogemos un bol, una cuchara y echamos dos cucharadas de mayonesa y una de quesón. Y vamos añadiendo jamón. Removemos y ahora cogemos el pan y ponemos la mezcla. Para decorar, cogemos un tomate cherry, lo partimos por la mitad y lo ponemos. Y aquí tenemos nuestra tapa de jamón batido que haría las delicias de los amantes de Teruel. Así que nada, ya sabéis, disfrutadlo y recordad, si os dice, pero Teruel existe, no le deis de comer. ¡Nadie a los pongones y dios!